El día de hoy le ponemos el Godi Kit de Rápido y Furioso al Mitsubishi Eclipse que te voy a regalar. Mis estimados, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fer Churquiza para los que son nuevos por acá. Y yo sé que ya les surgía un video del Eclipse. A mí también. Anduve en friega, me fui a Estados Unidos una semana de chamba. Tuve las 12 horas de México, ando en trámites de boda porque ya pronto me caso. Entonces he andado como loco, pero el coche está avanzando y el día de hoy vamos duro y directo. Para que vean cómo le quitamos las fascias originales al Mitsubishi Eclipse que va a ser de alguno de ustedes. Y le montamos el body kit de Rápido y Furioso. Si van atrasados en los videos o no se han enterado de esta dinámica, les platico que voy a regalar un coche para celebrar el medio millón de suscriptores. Es un Mitsubishi Eclipse 1997, muy parecido al que yo tuve cuando tenía 17 años. Es un coche que es muy especial para mí. Vaya que me dan ganas de quedármelo. Y vaya que cada cosa que le hago me dan más ganas de quedármelo. Pero bueno, como ya hemos dicho, todavía más fregón que hacerte feliz a ti es hacer feliz a alguien más. Y me emociona muchísimo que alguno de ustedes se vaya a quedar con este coche. Si no han visto los videos anteriores del Eclipse, se los voy a dejar aquí en la descripción. Porque en el primer video les presenté el coche y la dinámica. Ahí es donde están todos los pasos detallados de cómo participar. En el segundo video le hicimos un servicio mayor. Le cambiamos batería, le cambiamos amortiguadores, le cambiamos aceite, le cambiamos líquido de transmisión, bujías. Le pusimos un filtro de alto flujo y le hicimos varias cosas más. También ya está estrenando rines y llantas nuevecitos para que lo estrene alguno de ustedes. Y hoy se viene una de las modificaciones más extremas para ese coche. Fuera fascias, fuera estribos y que venga el look de Rápido y Furioso. Ustedes ya conocen a Chico. ¿Qué les puedo decir? Y él es Jerak. También ya lo habían visto por acá. Y este es el Mitsubishi Eclipse que va a ser de alguno de ustedes. Es un coche que está bastante entero. Lo he estado usando, de hecho, y el aire acondicionado les digo que enfría bastante más que el del 370Z. Lo he estado usando mi papá. Y este es el body kit de Rápido y Furioso que le compramos. Es exactamente igual al de la película. Esta es la fascia delantera. Esa que ven por ahí es la fascia trasera. Estos son los estribos. Y como pueden ver, pues ya estamos en proceso de quitarle las fascias y los estribos originales para transformarlo. Nos gustan los retos, ¿no? Sí, estamos acostumbrados. Está medio difícil, pero de que se va a poder, se va a poder. De que se puede, se puede. Pues bueno, chiquiux, ¿van para afuera las fascias originales o qué? Venga. ¡Suscríbete al canal! Y en cuestión de segundos quedó desarmado. No le caigas mal a ninguno de estos dos muchachones porque te desvalijan tu coche en menos de lo que canta un gallo. Lo que acaban de ver, obviamente, es la quitada de las fascias. Ya posteriormente haberle quitado todos los tornillos. Pero como pueden ver, pues está bastante sucio. Este tema no se ha lavado nunca porque pues nunca se le habían quitado las fascias. Vamos a darle un trapazo antes de poner la fascia nueva. Ya los estribos también se quitaron. Esa parte del estribo se queda ahí. Y en la parte frontal, como pueden ver, pues todo se ve bastante bien. Y pues ahora, a adaptarle estas. Primero vamos a tener que poner todo nada más en las esquinas fijado para ver lo que hay necesario de cortar. Este, adaptar algún par de cositas. Sí, básicamente es hacer eso. Este, poner las piezas nuevas, quitarle lo que sea necesario y agregarle lo que nos falte. Y aquí pueden ver los rines originales que venían con el Eclipse antes de cambiárselos. Me han llegado varios mensajes de algunos de ustedes diciéndome, yo te compro los rines y las llantas originales. O yo te compro las fascias. Pero la realidad es que el que se gane este coche se va a ganar el vehículo totalmente transformado al auto rápido y furioso. Y le voy a entregar los rines y llantas originales y las fascias que acaban de ver que le quitamos. Para que él, si en un futuro quiere, lo pueda regresar a original. Estas de aquí, que son las luces de reversa, van a tener que trasplantarse de esta fascia a la nueva. Y les quiero enseñar algo aprovechando la magia de la edición. ¿Listos? Ahí les va. Papaya de Celaya. Esas transiciones no te las maneja ni Obama, amigos. Si esas transiciones no merecen una suscripción, no sé qué lo haga. Pero vean nada más cómo se empieza a ver el Eclipse ya con su fascia trasera. Este escape también se lo vamos a cambiar porque, aunque no me molesta, queremos ponerle uno redondo, más parecido al de la película y que suene más bonito. Pero como pueden ver, ya la fascia trasera se empezó a trabajar. Ya tiene su luz puesta. Todo cuadra perfectamente. Eso me gusta mucho. Por cierto, ahorita el coche está en torres. Entonces, obviamente, está demasiado alto. No va a esa altura cuando ya está en el piso. Y les enseño otra cosa muy bonita. Ahora, chéquense nada más la fascia delantera. Ya se empieza a ver Fast and Furious. No manches. Me empieza a gustar mucho. Por supuesto que todavía falta hacerle sus rejillas. Aquí vamos a tener que ponerle una rejilla negra. Aquí también. Ahorita lo importante era que cuadrara de aquí. Pero vean nada más cómo empieza a cambiar ya el Eclipse. Y eso que ahorita está todo de chile mole y pozole en tema de colores. Imagínense cuando la fascia ya sea del color del coche y se vea totalmente verde. Oigan, pues han pasado un par de días. Ahorita les enseño cómo va el Eclipse. Va muy bien. Ya se empieza a ver muy diferente. Y quería aprovechar para hacer un pequeño resumen de los proyectos del taller y en qué estatus van. Porque yo sé que tenemos varios al mismo tiempo. Pero créanme que todos se están chameando. El Porsche 911. Este, como ustedes ya saben, está totalmente terminado. Como cualquier coche clásico, siempre hay algo que hacerle. Entonces, por ahí de repente le cambiamos un foquito o le conectamos un cablecito. Que no marcaba algo del tablero XY. Pero, en general, este coche ya desde hace un buen rato está totalmente terminado. Y se puede usar del diario. De hecho, yo ya un tiempo lo estuve usando durante prácticamente dos semanas del diario. Y no da una bronca. Aquí también con su pijama tenemos al RX-7. Que este coche, como saben, pues ya está restaurado. No lo tenemos que restaurar. Simplemente, lo que hay que hacer es un sábado o un día que tengamos un poquito de tiempo. Revisarle el sistema eléctrico. Como recordarán, ahí en el tablero traía un ruido bastante extraño. Que por ahí, amablemente, muchos me dijeron en los comentarios del video. Que era la campana de puerta abierta. Entonces, probablemente tenga por ahí un fusible o una tierra donde no deba. Un tema eléctrico que no, esperemos que no sea grave. Y simplemente es cosa de cambiarle fusibles. Recablear lo que se tenga que recablear para que el tablero funcione. Ya deje de hacer ese ruido. Y pues con eso procederíamos a hacerle su prueba de manejo. El Porsche 914 de la Panamericana. Este coche, si vieron el video pasado, ya está totalmente terminado. De la parte interna ya está trabajado. Todo ahí adentro está perfecto. Todos los interiores también. Pero quisimos aprovechar para raspar absolutamente todo por aquí abajo. Como ven, afortunadamente no tiene prácticamente nada de óxido. Porque esto lo vamos a proteger con body shoot. El body shoot es un material que es como el de la batea de las pickups. Y finalmente, el Charger 72, mi primer coche. El último video fue un cliffhanger. Como dirían por ahí, nos quedamos con el suspenso de qué iba a pasar con los frenos y suspensión. La verdad, no les voy a mentir. Nos rompió a la madre que nos hayan mandado las piezas incorrectas. Nos atrasó bastante, pero viene video de ese coche muy pronto. Ese no está en mi taller porque está en el taller de Toño Plata, en Plata Automotriz. Le están haciendo ahí todo el swap. Entonces, pronto viene video de ese, se los prometo. Porque ya tiene muchos, muchos avances. Ese coche ya está súper, súper avanzado. Y creo que se van a sorprender cuando lo vean. Y ahora les voy a enseñar algo que es de esas cosas que parece que vas para atrás, pero en realidad vas para adelante. Con ustedes el Mitsubishi Eclipse. Y yo sé qué van a decir, no manches, que son estas pequeñas manchitas de aquí. Al irlo trabajando y ponerle las facias y etcétera, le empezamos a descubrir detallitos. Que tenía por ahí una bollón, que tenía por ahí una descarapelada, que de este lado no estaba perfecto. Y la realidad es que a nosotros, como taller de restauración, nos da mucho coraje cuando las cosas se hacen mal. Entonces, la cosa fácil era dejarlo como estaba. Ustedes lo vieron, totalmente plateado, se veía perfecto. La verdad es que pudo haberse quedado así. Y en cámara ni siquiera se hubieran notado ese tipo de detalles. Pero nosotros, por saber que se están haciendo las cosas bien, quisimos arreglarle todos esos detalles. Y entonces, la fascia le volvimos a dar forma aquí, porque venía con algunos detalles. El cofre tenía por aquí unos abollones, pues ya de muchos años, como ven, ya está totalmente asentado. La pintura está ahorita como satinada, como semi-mate, porque la asentamos totalmente para quitarle cualquier defecto que pudiera tener. Y, por ejemplo, esta piecita de aquí, pues estaba como desoldada, tenía como un detallito aquí. Entonces, llegamos hasta la lámina, se está ojalateando y finalmente se va a volver a cubrir. Como cualquier coche de hace mucho tiempo, pues tenía sus detallitos. Pero chéquense cómo están quedando ahora las líneas. Estamos corrigiéndole absolutamente todos los portazos que pudo llegar a tener. Por aquí tenía una quemada del sol, que esa quizás se hubiera marcado al poner el vinil. Como pueden ver, ya no trae alerón. Le estamos dejando los hoyos originales, que esos se les van a tapar con un vinil específico para eso. Pero no los vamos a tapar con soldadura, porque, como ya dijimos, quien se lo gane puede eventualmente ponerle el alerón original de regreso. Entonces, todos estos hoyitos se van a tapar. Pero para este proyecto en específico, le vamos a clavar aquí un alerón de aluminio de los grandotes, igualito al de la película. Y pues, como pueden ver, ya empieza a tomar forma este coche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!